¿Qué tal, jóvenes, señoritas? Buenas tardes. ¿Se escucha? A ver qué dicen los comentarios. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí, todo bien, ¿no? Ok, listo. Chicos, entonces empezamos. Empezamos. Tenemos una horita para resolver problemas sobre el tema de ecuaciones, ¿no? Y aquí ya vamos utilizando todo lo anterior, ¿no? Todo lo que se ha estudiado, de ángulos múltiples, transformaciones, todo, para poder resolver ejercicios sobre ecuaciones, ¿no? Entonces vamos a compartir el PPT. Primero voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? Un momento, un momento, un momento. ¿Se está cargando algo? Ya, listo. Bien, entonces ya estoy en mi pantalla. Esta es la separata. La separata con mi PPT. Como siempre, ¿no? Vamos a colocar esto atrás. Colocamos esto atrás. Un ratito. Esto voy a colocar un poquito más adelante. Y ahí está. Esto voy a bajar un poquito. Porque necesito hacer aquí una captura, ¿ya? 3, 2, 1. Listo. Y ahí se la captura. Entonces voy a regresar a su lugar. Y aquí voy a dejarlo en el modo dicha, de todas maneras, ¿ya? Ya. Para la bebé está llorando. Ya listo. Vamos con el PPT. Listo. Listo. Entonces, empezamos. Empezamos, empezamos. ¿Sí? Problema número 1. Dice, el sueldo mensual de Miguel es de 1000 por X al cuadrado más 500. Todo esto en soles. Donde X es la raíz de la ecuación lineal. Y ahí aparece la ecuación lineal. Dice, seno de 40 más coseno de 40. Esto igual a X por el seno de 95. 95 grados. La pregunta sería, ¿cuánto estaría ganando, no? Estaría ganando, falta la línea, Miguel en un semestre. ¿Sí? Esto es lo que gana mensual. Entonces hay que averiguar cuánto es lo que gana mensual. Y de ahí, como nos piden en un semestre, serían 6 meses. Digamos, por 6. Pero a ver, vamos con la ecuación. Que nos dé el problema, ¿no? Ya, a ver. A ver, lápiz activa. Ya, listo. Entonces, el X que está aquí. Este es el sueldo mensual, ¿no? No sé mal el sueldo ese. Aquí está. Mil X al cuadrado más 500. Esto entra en soles, ¿no? ¿Dónde dice que X es raíz de qué? ¿X es raíz de? ¿Sí? El lápiz está medio raro. De la ecuación, ¿no? La ecuación. Y ahí está. Ahí está la ecuación. Sería seno de 40. más coseno de 40. igual a xdc multiplicado por el seno de 95 ya, lo primero lo que hacemos es y desde un camino, ¿no? es convertir este seno de 40 en coseno de 50 el coseno de su complementario, el coseno de 50 cambiamos por su complementario, ¿no? tendríamos ahora entonces coseno de 50 más coseno de 40 igual a x por seno de 95 que lo puedo cambiar por su complementario el coseno, ¿de quién? del complementario de 95 que es por reducción, perdón sería este coseno de 5 ¿sí? por reducción, no por complementario porque recuerda que esto es esto es 90 más 5 ¿sí? ¿sí? sí, 90 más 5 y eso me da coseno de 5, ¿no? el signo positivo por estar en el segundo cuadro ¿sí? listo entonces nos va a quedar de esa manera y ahora aquí vamos a utilizar transformaciones ¿no? suma de cosenos, ¿a qué es igual? suma de cosenos es igual a 2, ¿no? el coseno de la semisuma 50 más 40 es 90 entre 2, 45 multiplicado por el coseno de la semidiferencia 50 menos 40 es 10 entre 2, 5 ¿no? todo esto igual a x por coseno de 5 listo, esto ya salió, ¿no? porque esto se va a cancelar esto se va a cancelar y nos va a quedar x igual a coseno de 45 que eso es ¿no? coseno de 45 de raíz de 2 sobre 2 multiplicado x es igual a x entonces esto cancelamos y nos sale que x es igual a raíz de 2 como x es igual a raíz de 2 ¿no? x es igual a raíz de 2 entonces x al cuadrado sería igual a 2 ¿no? y eso lo vamos a reemplazar aquí en s, ¿no? s es mil, ¿no? que multiplica x al cuadrado que es 2 más 500 ¿sí? y eso nos da 2.500 2.500 2.500 soles ¿no? eso es lo que gana este Miguel en un mes ¿no? entonces como nos piden en un semestre en un semestre esto será simplemente multiplicar esto por 6 en un semestre sería 2.500 por por 6 ¿y eso cuánto da? 15.000 15.000 soles ¿sí? entonces la respuesta sería la letra C ¿no? letra C sería entonces la respuesta ¿sí? ¿todo claro? a ver aquí tiene escrito buenas tardes profesor ok listo todo claro entonces ¿no? listo vamos al problema 2 una vez vamos al problema número 2 en un segundo a ver si quieren copiar o capturar listo entonces pasamos al problema número 2 ¿ya? pasamos al problema número 2 voy a borrar aquí en 3 2 1 vamos al problema 2 en el problema 2 dice ahí está la figura dice en la figura se muestra una embarcación científica y un buzo en una laguna ¿sí? está ahí en profundidad y revisando algo ¿sí? en ese instante la embarcación navega en forma rectilínea para recoger al buzo con una rapidez de este 6 por toda esta expresión coseno de 32 menos coseno de 32 que va a esa sería la velocidad ¿no? metros por minuto ¿sí? dice que si parte a las 9 y 30 ¿no? parte desde A del punto A a las 9 y 30 y cuando llega se ubica por encima del buzo o sea en el punto C ahí también en el punto C pregunta ¿a qué hora llegó el barco? ¿ya? a ver empezamos con el con la velocidad ¿no? con la rapidez con la que está yendo el barco ¿ya? entonces sea este ¿ya? que este sea que este sea la rapidez del barco ¿no? ¿ya? claro en la unidad en las unidades en que está medido entonces la velocidad del barco es este 6 por ¿no? coseno de 32 ¿no? menos coseno de 172 pero mira acá vamos a empezar ya con el trabajo ¿ya? estamos escribiendo así como 180 menos 8 ¿ya? no voy a escribir el coseno de 172 porque es que viene así en la unidad en que está medido ¿no? eso metros o menos entonces aquí por reducción esto no va a quedar ¿no? aquí esto no va a quedar igual ahora este coseno en el segundo cuadrante es de signo negativo o sea ¿no? es negativo con este menos se va a hacer más entonces en vez de reducción el con de 180 se mantiene la razón y esto sería coseno de 8 ya está ¿no? en metros sobre 20 metros sobre 20 listo ya que entonces aquí ya tengo transformaciones ¿no? para hacer transformaciones suma de coseno suma de coseno es 2 ¿no? coseno de la semisuma ¿no? 32 más 8 es 40 entre 2 20 por el coseno de la semidiferencia 8 72 menos 8 es 24 entre 2 2 y bueno eso es lo que nos va a quedar eso es lo que nos va a quedar lo vamos a dejar aquí este 6 por 12 ¿no? vamos a dejarlo ahí en 12 coseno de 20 por coseno de 2 ya ahí está esa es la del barco ¿sí? pero la distancia que recorre el barco es desde A hasta C ¿sí? sería bueno hallar esta distancia ¿sí? esta distancia ahora en la gráfica está apareciendo la distancia desde A hasta B ¿no? que es toda esta expresión ¿sí? entonces si todo esto vamos a llamarle H todo esto vamos a llamarle vamos a llamarle H ¿por qué? porque es un triángulo rectángulo sería como la hipotenusa ¿no? entonces quiero hallar D y tengo el ángulo agudo quiero hallar el adyacente ¿quién sería D? D sería H que es todo esto multiplicado por el coseno ¿de quién? del ángulo que está aquí sería 35 ¿sí? entonces hay que hallar D ¿no? hay que hallar D ¿quién sería esa distancia? la distancia sería H que es todo esto que está aquí ¿no? que es 24 seno de 47 más seno de 23 ¿sí? esto está en metros ¿no? ¿sí? multiplicado por el coseno de 35 ¿sí? multiplicado por el coseno de 35 y toda esta distancia va a estar también en metros entonces eso sería D ¿no? pero como acá tenemos una suma tenemos una suma de seno vamos a transformar nuevamente aquí suma de seno suma de seno es 2 seno de la semisuma 47 más 23 eso es 70 entre 2 35 esto multiplicado por el coseno de la semidiferencia 47 menos 23 nos da 24 entre 2 12 ¿ya? así no va a quedar y todo esto multiplicado por el coseno de 35 todo esto en metros ¿ya? ya pero ahora mira nota esto acá tienes 2 seno de 35 y coseno de 35 ¿eso es? ¿qué es eso? 2 seno de 35 coseno de 35 es fórmula de ángulo doble ¿no? eso es el seno del ángulo doble de 35 sería seno de 70 entonces nos va a quedar lo que está marcado y de rojo es seno de 70 multiplicado por coseno de 12 y todo esto en metros ¿listo? ya tengo la distancia me preguntan ¿a qué hora llega el barco? ¿no? llegó el barco al punto c ¿no? para hallar la hora que es el tiempo necesitamos utilizar la fórmula ¿no? de este tiempo es igual a distancia sobre velocidad ¿no? la reemplazamos ¿quién es distancia? todo esto por coseno de 12 que es lo que está en metros y todo esto dividido ¿no? dividido dividido entre la velocidad que está acá arriba 2 coseno de 20 por coseno de 12 en metros sobre minuto ¿sí? y ahí notamos inmediatamente que aquí todo se va a cancelar ¿no? coseno de 12 se cancela seno de 70 es igual a coseno de 20 porque son complementarios ¿no? y acá le saco doceava nos va a quedar 2 las unidades de metros también se eliminan y la unidad de minutos pasa arriba por lo tanto la respuesta ¿no? va a ser igual aquí el tiempo ¿no? que ha transcurrido para ir desde A hacia B desde A hacia B es de 2 minutos ¿sí? 2 minutos entonces el barco parte de A a las 9 y 30 llegó a C pasados 2 minutos o sea la hora ¿no? ¿a qué hora llegó el barco? el barco llegó a las 9 con 32 minutos la respuesta sería las 9 con 32 minutos ¿sí? y eso es respuesta a la letra D 9 con 32 ¿sí? ¿todo claro ahí? ¿alguna pregunta? ¿todo claro ahí chicos? a ver avisen avisen ya está entonces vamos a a ver a ver ¿qué dicen? todo claro perfecto vamos entonces con el problema número 3 ¿ya? problema número 3 voy a borrar aquí problema 3 ¿sí? rapidito va a su captura ahí problema 3 listo problema 3 ¿ya? listo 3 2 1 voy a borrar aquí borro borro a ver dice dos automóviles parten simultáneamente con velocidades constantes de 27 y 36 ¿ya? respectivamente de una estación por carreteras rectas diferentes ¿no? que forman entre sí un ángulo agudo 2 theta ¿ya? donde se cumple esta presión ¿no? que coseno de theta más seno de 30 de theta más 30 es igual a la raíz de 3 ¿ya? determina la distancia que separa a los automóviles después de dos horas de haber partido ¿ya? ya a ver no toman una dirección este dirigida ¿no? o representada por los cuatro puntos cardinales ¿no? entonces simplemente vamos a colocar aquí un punto ¿no? de donde parte ¿ya? entonces uno va a ir en un sentido otro va a ir en otro sentido ¿ya? pero el ángulo entre ellos es 2 theta es un ángulo agudo 2 theta y este va este este automóvil ¿no? que va este por aquí vamos a sumarle hacia A por ejemplo ¿ya? y el otro va hacia D ¿ya? sería ahora entonces el el móvil que va hacia A la velocidad de A es es de 27 ¿no? kilómetros por hora por hora y la velocidad a la que va B o la repiedad que va B es de 36 kilómetros por hora pero nos dicen que en esta situación en esta situación el tiempo que ha pasado son dos horas ¿ya? como han pasado ya dos horas fijo entonces la distancia que está aquí sería esto es por hora es 27 kilómetros por hora ¿no? como son dos horas sería el doble o sea 54 ¿no? entonces la distancia que se ha recorrido es de 54 kilómetros ¿no? y como ha pasado dos horas aquí la cantidad de kilómetros que se ha recorrido va a ser de 72 72 kilómetros ¿ya? ¿listo? entonces lo que nos piden a nosotros es la distancia ¿no? entre los los automóviles A y B después de dos horas ahí está este es lo que nos están pidiendo ya vamos a llamarle ¿ya? este es lo que nos están pidiendo pero el asunto es hallar este el ángulo aquí ¿no? para saber de qué ángulo están tratando aquí la gráfica entonces para eso hay una ecuación que está apareciendo aquí ¿no? teta es solución de esta ecuación coseno de teta ¿sí? más este coseno perdón coseno seno ¿no? este seno de este teta más 30 ¿ya? ¿sí? teta más 30 no hay problema en que él escriba al revés ¿no? 30 más teta es lo mismo ¿no? es lo mismo ¿no? el cambiado de orden sigue siendo el mismo ¿no? 30 más teta o teta más 30 es lo mismo ¿ya? ahí está ahora ahora el rey es este ¿no? para poder realizar alguna transformación necesito que ambos estén en la misma razón trigonométrica entonces este coseno de teta lo voy a mantener igual y el que voy a cambiar va a ser este seno de 30 más teta lo voy a cambiar por su complementario o sea el coseno de 30 más teta ¿quién es el complementario de 30 más teta? el complementario de 30 más teta sería 60 menos teta ¿está clave ahí? ¿por qué? porque si tú sumas estos dos ángulos ¿cuándo te da? si sumas estos dos ángulos los tetas se van y te quedan 90 o sea son complementarios estos dos ángulos y la ventaja es que ahora si tienes ambos cosenos vas a transformar ¿no? suma de cosenos es dos cosenos de la semisuma a ver había escrito todas las fórmulas sería teta más 60 menos teta sobre 2 ¿ya? por el coseno de la semidiferencia ¿no? o sea teta menos 60 menos teta sobre 2 y todo esto es igual a raíz de 3 ¿no? entonces ¿aquí qué nos va a quedar? ¿aquí qué nos va a quedar? aquí los tetas se van si te das cuenta los tetas se cancelan y te queda 60 entre 2 30 ¿sí? y aquí aquí te va a quedar este menos 60 más teta porque el signo menos entra más teta más teta sería 2 teta menos 60 2 teta menos 60 entre 2 sería teta menos 30 ¿sí? pueden revisar eso tranquilamente con paciencia le van a ver que le sale teta menos 30 esta presión entonces mira te cuenta que este coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2 y acá y acá tiene este así ¿no? entonces aquí esto se va a cancelar y esta raíz de 3 se va a cancelar con la raíz de 3 por lo tanto coseno de teta nos va a salir coseno de teta menos 30 nos va a salir 1 ¿coseno de qué ángulo me da 1? ¿coseno de qué ángulo me da 1? el primer valor que cumple esto es 0 coseno de 0 tienes que recordar que coseno de 0 es 1 entonces todo esto que está aquí tiene que ser 0 teta menos 30 tiene que ser 0 por lo tanto teta vale 30 efectivamente era un ángulo agudo y si teta vale 30 2 teta sería ¿cuánto? 2 teta sería 60 ¿ya? entonces aquí aplicamos vamos a aplicar este podemos aplicar ley de senos ¿se acuerdan ley de senos en un triángulo así? así ¿no? el ángulo agudo es A B y quieres hallar esto entonces t cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado este menos 2 A por B por el coseno de teta en este caso es teta pero en nuestro caso es 60 ¿no? entonces vamos a aplicar eso ¿ya? ahora las cantidades son grandes ¿no? 54 y 72 entonces para evitar cantidades grandes este uno puede hacer este paso miren date cuenta que 54 es 3 por 18 ¿sí? 3 por 18 es 54 ¿no? ¿sí? y esto es 4 por 18 o sea sería como un 3K y un 4K a eso me refiero ¿no? entonces como este es un 3K y 4K bueno esto no va a ser 5K porque no es un ángulo de 90 por si acaso pero puedo aplicar ley de cosenos donde los valores que están aquí ya son conocidos ¿no? ¿quién va a ser D? a ver D lo voy a ir en términos de K ¿no? pero acá ¿quién es K? K es 18 date cuenta K es 18 para no estar elevando el cuadrado este 54 ni 72 a eso me refiero entonces finalmente por ley de ¿no? esto se llama ley de cosenos ley de perdón ley de cosenos ¿sí? ley de cosenos este D cuadrado ¿no? D cuadrado va a ser igual a 3K al cuadrado ¿no? más 4K al cuadrado menos el doble producto de 3K por 4K multiplicado por el coseno de 60 ¿cuánto es coseno de 60? la ley de cosenos es porque tiene que terminar en coseno del ángulo ¿cuánto es coseno de 60? 1 medio entonces acá va a ir 1 medio ¿listo? entonces mira este 2 que está aquí se va con este 1 medio y nos va a quedar así ¿no? D cuadrado ¿no? es igual a este al cuadrado que es 9K al cuadrado este es 16K al cuadrado la suma me da 25K al cuadrado menos acá me sale 12K al cuadrado entonces 25 menos 12 es 13 D cuadrado es igual a 13K al cuadrado o sea que D nos va a salir raíz de 13 por K ¿pero cuánto vale K? K vale 18 por lo tanto la distancia que están estos automóviles es de esto es 18 por raíz de 13 esto en kilómetros kilómetros te fijas ahí la respuesta entonces va a ser la letra B ¿no? 18 raíz de 13 kilómetros ¿ya? este problema tiene todo ¿no? este problema tiene ecuaciones tiene reducción ¿no? complementario este transformaciones tiene la parte de ecuaciones para encontrar el ángulo teta y luego para terminar ¿no? este aplicamos ¿no? este ley de cosenos es una ley bastante conocida ¿no? ley de cosenos este ¿no? y cambiando este 54 y 72 por 3K y 4K para poder operar y elevar al cuadrado más rápido ¿no? esto que está acá no se nota bien voy a colocarlo aquí bien lo mejor ya está ¿sí? ¿todo claro ahí? ¿hasta aquí todo claro? ¿sí? le hago unos segundos para que hagas captura rápido y pasamos al problema número 4 ¿ya? pasemos al problema número 4 bien entonces voy a borrar para pasar al problema número 4 3 2 1 problema 4 bien dice desde la parte más alta de un árbol de un poste perdón se observa la parte más alta B de un árbol con un ángulo de elevación alfa tal que cotangente de alfa es 4 tercios y desde B se observa el pi del poste con un ángulo de depresión teta ¿no? tal que tangente de teta es 11 sobre 8 A B vale 12 A y la altura del poste ¿ya? aquí estamos dentro ya del tema de resolución de triángulos ¿no? que es ley de senos de cosenos y también está la parte de ángulos de elevación y depresión por eso es lo que parece un problema de triángulo rectángulo ¿no? así que no creo que sea difícil para nosotros resolver entonces acá tenemos la superficie ¿no? ¿ya? aquí está el poste ¿ya? y aquí está el árbol ¿no? vamos a dibujarlo frondoso simplemente vamos a dibujarlo así ¿no? bueno necesitamos solamente la dimensión del alto su altura necesitamos entonces el poste aquí está A ¿sí? aquí está B lo alto del poste ¿sí? entonces dice desde A se observa la parte alta de B del árbol con un ángulo de elevación alfa ¿ya? un ángulo de elevación alfa trazamos la horizontal ¿no? de una vez y el ángulo de elevación se forma la línea visual ¿no? y la línea horizontal este ángulo es alfa dato potangente de alfa ¿no? es igual a 4 tercios ¿sí? incluso podríamos decir que ángulo es ¿no? es 4 tercios potangente es 4 tercios se refiere a que el ángulo es 67 ya 37 voy a poner 4 30 ya bueno ahora dice que desde B se observa el pie del poste con un ángulo de depresión teta ¿ya? entonces desde B se observa la parte baja ¿no? del poste el pie del poste ¿sí? con un ángulo de depresión en el horizontal este sería teta aunque este teta lo podemos traer aquí abajo ¿no? podemos colocarlo aquí teta ¿ya? tal que tangente de teta ¿no? tal que tangente de teta es 11 sobre 8 entonces con estos datos nos piden ¿no? calcular la altura del poste pero además nos dicen esto ¿no? de que AB vale 20 la distancia de la parte alta del poste a la parte alta del árbol eso es de 20 metros ¿no? ¿ya? esa distancia es 20 metros ¿ya? empezaríamos con el con el triángulo este para teta ¿no? ¿sí? para el triángulo de tangente dice que es 11 sobre 8 o sea todo esto que está aquí sería como 11 hasta B ¿no? sería como 11 y esto como 8 ahora necesitamos colocar una constante de esta manera ¿ya? 11k y 8k entonces tangente de teta es 11k sobre 8k ojo la altura del poste que nos piden ¿no? vamos a llamar la altura del poste x ¿ya? pero entonces si esto es 8k desde A hasta esta altura del árbol también va a ser 8k ¿ya? todo esto también va a ser 8k y ahora como sabemos que el ángulo que está aquí es de 27 si este es 8k este lado que está aquí ¿quién sería? la proporción ¿no? entre 8 esto sería 6k tiene que ser 6k ¿por qué? a ver si si este es cierto si este es 6k entonces si divido 8k entre 6k me tiene que dar 4 tercios y es cierto ¿no? potangente de 37 es 8k sobre 6k 8k sobre 6k y simplificamos nos sale 4 tercios que aquí está ¿no? está bien este es 8k y este es 6k pero si este es 8k y 6k por pitadoras esto tendría que ser 10k porque esta es la relación en el triángulo ¿no? de 37 53 ¿no? si uno es 6 y el otro es 8 este tiene que ser 10 10k por lo tanto si 10k es igual a 20 simplificando k nos sale 2 y mira si k vale 2 si k vale 2 entonces ¿quién sería x? x es toda esta altura que vale 11k menos 6k ¿no? quiero hallar x x es 11k ¿no? menos 6k y eso es 5k como k vale 2 sería 5 por 2 ¿no? 10 ¿10 qué? 10 metros respuesta a letra C ¿no? ¿está bien? respuesta a letra C ¿todo claro ahí? aquí vamos a colocar que es 6k hasta aquí nada bien entonces vamos al problema número 5 ¿sí? 5 5 vamos al problema número 5 voy a borrar aquí voy a borrar aquí en 3 2 1 voy a borrar listo ya borré dice la altura la altura de las olas de una playa del litoral peruano está modelado por la expresión que estamos viendo 2 seno cuadrado de x menos 5 seno de x menos 2 ¿no? eso me representa la altura ¿ya? la altura vamos a escribirlo ya c h ¿no? h en metros la altura ¿no? ¿ya? la altura de las olas ¿no? entonces h va a ser igual a que? h va a ser igual a todo eso a 2 seno cuadrado de x menos 5 seno de x menos 2 ¿ya? ya listo esto es menos donde x dice que es el número de horas transcurridas del día x x me representa el tiempo x es horas ¿ya? listo entonces dice determine a qué hora a qué hora del día seguramente la altura de las olas serían de un metro por tercera vez a qué hora del día ¿no? las a la altura de las olas sería de un metro o sea ¿para qué x me están preguntando esto ¿para qué x la altura de las olas es un metro? es 1 porque la altura es 100 metros la altura es un metro eso es lo que me preguntan ¿no? entonces hay que reemplazar quién es h ¿no? es todo esto ¿no? h es 2 seno cuadrado ¿no? de x menos 5 seno de x ¿no? menos 2 igual a 1 ¿qué se le está diciendo? entonces este 1 va a pasar acá a restar ¿no? y vamos a tener una ecuación 2 seno cuadrado de x menos 5 seno de x este 1 este 1 pasa sería menos 3 igual a 0 ¿sí? igual a 0 y lo que tenemos acá es una ecuación una ecuación de segundo grado hay que resolverlo por afa simple si se puede seno de x seno de x y ahora aquí los números serían este menos 3 ¿no? y más 1 ¿no? damos cuenta inmediato que igualando cada fila a 0 igualando cada fila a 0 igualamos esta fila a 0 nos va a dar que seno de x es igual a menos 1 medio ¿no? o la otra fila seno de x menos 3 igual a 0 nos da como que seno de x perdón seno de x es igual a 3 ¿no? ¿ya? ¿pero seno de x puede ser 3? ¿el seno puede ser 3? claro que no ¿no? el seno no puede ser 3 porque recuerda que el seno de cualquier ángulo está entre valores entre el menos 1 y 1 ¿no? el seno no puede salir de ese intervalo así que el seno no puede ser 3 y por lo tanto esto decimos no no funciona no va a quedar solamente esta ecuación ¿no? si lo queremos trabajar como si lo queremos trabajar como una ecuación con la solución general primero tenemos que hallar el valor principal si esto fuera positivo el valor principal sería 30 ¿no? seno de 30 me da un medio pero como es negativo aquí el valor principal va a ser ¿cuánto? el valor principal va a ser menos bisextos o sea menos 30 y la ecuación la solución general de el de el seno es así ¿no? n pi más menos 1 elevado a la n multiplicado por el valor principal que nos sale menos pito y n aquí varía ¿no? n es un número entero es el que varía entonces como n es un entero n puede ser cero pero el detalle es que mira si tú solamente imagínate que en la empresa está aquí cero si empiezas aquí cero n igual a cero se desaparece menos 1 a la cero es 1 y te va a salir una solución negativa que sería la primera solución ¿no? seno de menos 30 me da menos un medio pero me están pidiendo en la hora no puede ser negativo entonces yo no voy a empezar en n igual a cero sino voy a empezar en n igual a 1 ¿no? si doy si doy n igual a 1 me va a dar la primera solución ¿no? la primera vez que la ola llega a un metro si doy n igual a 2 me va a dar la segunda vez esta sería la primera vez ¿no? primera vez que la ola llega a un metro ¿no? cuando doy n igual a 2 sería la segunda vez no es necesario hallar cada una de ellas reemplazaría n igual a 3 ¿no? para hallar la tercera vez me piden por tercera vez ¿no? si reemplazo n igual a 3 aquí es seguro que no va a dar la tercera vez que la altura de las olas llega a un metro ¿no? entonces reemplazamos n igual a 3 ¿no? si reemplazamos n igual a 3 sería n sería 3 sería 3 pi más menos 1 elevado a la 3 multiplicado por menos pi sexto ¿no? esto sería entonces 3 pi menos 1 elevado al cubo es menos 1 por el menos sería más entonces sería más pi sextos pi tercios son pi sextos 6 por 3 es 18 más 1 es 19 pi sextos de hora ¿sí? de hora y esa es la respuesta en la letra a letra a como el valor como el valor principal habíamos considerado el ángulo menos 30 de hecho que cuando reemplazamos n igual a 0 me iba a salir la primera solución que sería la negativa por eso he empezado en n igual a 1 al empezar en n igual a 1 me va a salir me saldría aquí pi acá menos menos 1 a la 1 sería menos 1 con el menos sería más y acá me salía pi más pi sextos y esa sería la primera solución positiva porque el tiempo tiene que ser positivo ¿no? está el tiempo va hacia adelante no va hacia atrás entonces el tiempo tiene que ser positivo cuando tomo n igual a 1 me da la primera solución cuando tomo n igual a 2 me da la segunda solución pero como me están pidiendo la tercera solución ya reemplazo de frente en n igual a 3 ¿sí? listo chicos entonces voy a borrar para pasar al problema 6 voy a borrar voy a borrar ¿sí? voy a borrar en 3 2 1 voy a borrar listo 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 entonces vamos con este problema directo dice calcule la suma de las 3 menores soluciones positivas de la ecuación trigonométrica y ahí está la ecuación vamos a resolverla de una vez ¿ya? vamos a resolver ah perdón este más esto más 2 coseno cuadrado de 2 alfa más 3 coseno de 2 alfa igual a 1 menos 3 coseno de alfa ¿ya? a ver entonces vamos a este 1 pasa a este lado con esto todo pasa con signo cambiado pero de todas maneras aquí le voy a hacer un cambio porque voy a utilizar fórmulas de ángulo doble ¿qué es 2 coseno cuadrado? 2 coseno cuadrado es 1 más coseno del doble entonces esto esto que está aquí es 1 más coseno del doble sería de 2 alfa que sería 4 alfa esto más 3 coseno de 2 alfa esto va a pasar allá positivo más 3 coseno de alfa este 1 pasaría como menos 1 igual a 0 ¿ya? entonces como acá tengo más 1 y acá tengo menos 1 se van a cancelar entonces mira lo que voy a hacer es como acá tengo coseno de 5 alfa y coseno de 3 alfa aquí voy a realizar una transformación mire aquí todavía no porque aquí todavía falta factorizar 3 ¿ya? de una vez voy a transformar aquí suma de cosenos voy a transformar suma de cosenos es 2 ¿no? coseno de la semisuma ¿no? 5 alfa más 4 alfa es 9 alfa entre 2 es 9 alfa medios ¿no? multiplicado por el coseno de la semidiferencia sería este 5 alfa menos 4 alfa es alfa entre 2 alfa medios ¿ya? más y ahora como dije ¿no? aquí vamos a factorizar el 3 ¿no? si factorizamos 3 nos va a quedar aquí nos va a quedar aquí nos va a quedar aquí acá lo voy a hacer ya ¿verdad? si factorizamos ese 3 nos va a quedar así ¿no? coseno de 2 alfa más coseno de alfa aquí también hay que realizar la transformación ¿no? entonces ¿qué nos va a quedar en esta transformación? suma de coseno sería 2 ¿no? coseno de la semisuma que sería 2 alfa más alfa es 3 alfa entre 2 3 alfa medios por el coseno de la semidiferencia 2 alfa menos alfa es alfa entre 2 alfa coseno de alfa medios y esto va a ser igual a c ya entonces a ver ¿qué podemos factorizar aquí? podemos factorizar el 2 que está adelante ¿no? y el un coseno de alfa medios 2 coseno de alfa medios y nos va a quedar dentro de un paréntesis coseno de 9 alfa medios más este como he factorizado esto y esto me queda esto si he factorizado 2 y esto me queda 3 y coseno de alfa medios 3 y coseno de 3 alfa medios ¿ya? listo pero mira acá donde acá es donde está lo bravo ¿no? esto es el triple de esto ¿no? imagínate si este es un ángulo teta este es el triple de teta entonces voy a utilizar fórmula de ángulo triple ¿no? fórmula de ángulo triple ¿quién es coseno del ángulo triple? coseno del ángulo triple es 4 coseno al cubo sería del ángulo teta o sea 3 alfa medios menos 3 coseno de teta que sería 3 alfa medios todo esto que está aquí es esto todo esto más 3 coseno de 3 alfa medios y ahí notarás que estos dos términos se van a cancelar entonces solamente me va a quedar esto ¿no? solamente 2 por 4 es 8 teta no es alfa medios teta medios y aquí coseno al cubo este igual a cero entonces este como es igual a cero cada uno tengo que igualar a cero y ahí me van a salir soluciones ¿no? ahí me van a salir soluciones por ejemplo si igualo coseno de alfa medios igual a cero ¿qué? coseno de qué ángulo me da cero coseno de qué ángulo me da cero pi medios 3 pi medios que es 2,70 5 pi medios ¿no? entonces como todos tienen medios le quito los medios y me va a quedar así alfa sería pi 3 pi 5 pi y ahí puedo seguir avanzando ¿no? pero son muy grandes las soluciones ¿no? voy a coger el otro el otro el otro coseno el otro coseno sería coseno de 3 alfa medios igual a cero entonces son las mismas son las mismas raíces ¿no? sería 3 alfa medios sería este puede ser pi medios porque coseno de 90 me da cero coseno de 3 pi medios porque también me da cero coseno de 5 pi medios porque también me da cero puedo seguir más ¿no? puedo seguir más pero acá me está diciendo hay las 3 pi medios de solución por eso que estoy hallando solamente de 3 entonces cancelo los números 2 que están aquí abajo los 2 los simplifico y si el 3 pasa a dividir a cada uno de ellos me va a quedar así pi tercios si pasa acá a dividir se va todo me queda pi nada más y si aquí se va a dividir me va a quedar 5 pi tercios ¿ya? estas serían las soluciones ¿ya? porque aquí pi se está repitiendo y pi tercios y 5 pi tercios son más pequeños que estas soluciones 3 pi y 5 pi son muy grandes entonces esas serían las 3 soluciones que abre el problema y solamente hay que sumar ¿no? si sumamos estos 3 ¿cuánto nos da? ¿cuánto daría la suma de esas soluciones? por 3 por 3 sería este 9 9 ¿no? 9 pi tercios o sea 3 pi si no me equivoco 9 pi tercios ¿no? ah aquí me equivocaba ¿no? aquí es 5 pi sextos ¿no? ah no 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 está bien si se van todos sería 5 pi tercios está bien 5 pi tercios está bien 5 pi tercios entonces claro sería esto esto y esto ¿no? 5 pi tercios de procedimiento he pensado que terapia sexta y ahí seguramente si sumas acá estas 3 soluciones me da 3 pi ¿no? pues dice que ahí sale este 11 3 pi 4 listo esa es la respuesta hay una corrección que hacer ¿ya? y no nos falta nada para el problema número 7 ¿ya? voy a borrar rapidito solamente me da tiempo para poder anunciarlo chicos ya tengo un minuto para anunciarlo nada más ¿ya? pero ahí está la clave está marcada la clave ¿ya? voy a borrar aquí borro esto en 3 2 1 3 2 1 voy a borrar voy a borrar listo el problema el problema este 7 dice Julio es un técnico electricista de 1,8 metros de altura y está junto a un poste ¿no? y observa la azotea ¿no? del edificio ¿sí? con un ángulo de elevación de 75 grados es un problema de ángulo de elevación ¿no? luego Juan logra subir 6 metros al poste ¿no? y divisa el mismo punto de la azotea con un ángulo de 60 grados ¿cuál es la altura del edificio? la respuesta es la letra B ¿sí? la respuesta es la letra B creo que es así ¿no? es el el suelo aquí está el poste aquí está el edificio y la persona primero está de aquí ¿no? está aquí mide un metro un metro un metro un metro ochenta y observa con una altura ¿no? pero luego suba el poste sube 6 metros ¿no? más la altura que tiene y luego de ahí observa nuevamente con un ángulo de 60 así va a ser ¿ya? listo chicos no hay tiempo para más gracias nos vemos hasta la próxima ¿sí? nos vemos nos vemos